Retomando los ejercicios de estadística de encontrar media, desviación estándar y varianza Estaré dando solución utilizando la calculadora de este tipo Ahorita en otro video estaré observando como obtener los mismos datos Del ejercicio del video que expliqué de los 10 datos sobre la cantidad de mortero para una prueba de cemento Están los datos de esa manera Entonces por lo tanto en la calculadora como obtenemos esos resultados de media O sea media aritmética y desviación estándar Por lo tanto es necesario irnos aquí a la tecla clear y en el número 2 aparece SD Ese es el modo estadístico, lo seleccionamos Entonces la calculadora ya la tenemos en modo estadístico Entonces por lo tanto es necesario introducir los 10 valores de las muestras ¿Cómo lo hacemos? Usted teclea el primer valor 16.85 Y para poderlo registrar tiene que dar en la tecla M más Ahí la calculadora está registrando el primer dato Por lo tanto tenemos que hacer la operación nuevamente 9 veces Para poder introducir los valores Que serían 16.4 M más 17.21 M más 16.35 M más 16.52 M más 17.94 M más 17.15 M más 16.59 M más Y 16.57 M más Entonces por lo tanto ahí están registrados los 10 valores de la calculadora Para poderlo salir de ahí del registro nomás le damos en AC Por lo tanto para poder encontrar la media es bastante sencillo Nos vamos aquí a shift Oprimimos ese bar O sea el número 2 Las letras amarillas que tienen en la calculadora Oprimimos el número 2 Y aparece ese menú El número 1 indica el valor de la media aritmética Lo seleccionamos Al momento que da igual Obtenemos el valor de 16.7064 Que es el valor correspondiente Al valor que obtuvimos de manera analítica Utilizando la sumatoria y dividirlo entre 10 Para poder encontrar la desviación estándar Que es un valor un poco más complicado Nuevamente utilizamos shift El número 2 Y la opción 3 Que dice x o n menos 1 La seleccionamos Esta selección corresponde Al cálculo de la desviación estándar Eso es importante Desviación estándar Le damos igual Y obtenemos el valor de .3164 Ese es el valor de la desviación estándar Recuérdenlo Para poder obtener la varianza Necesitamos elevar Este valor al cuadrado Elevándolo al cuadrado Lo damos con la tecla de cuadrado Y tenemos el valor de .1001 Este valor corresponde Al calculado de la varianza Si tiene alguna duda Comenten Pónganlo en los comentarios Y denle like al video